Cartagena se suma a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con una decena de actividades entre las que destacan las jornadas organizadas por la Asociación de Grafeno. Bajo el lema sin contaminación por plástico se busca concienciar a la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente. Desde mitades del siglo XX el plástico se ha convertido en un material indispensable en la vida cotidiana y el problema está en su consumo desmesurado. Plástico es un material que ha dado unas prestaciones a la humanidad espectacular, yo no me imagino el deporte sin plástico, la medicina sin plástico, el problema es que cuando lo metemos envolviendo en mallitas de plástico cada manzana o cada fresa, eso ya no es su lugar. Cada año se vierten en los océanos hasta 13 millones de toneladas de plástico según la ONU. Estos residuos pueden rodear la tierra cuatro veces y tardan hasta mil años en desintegrarse. Plásticos que podrían afectar incluso a nuestra salud. Sabemos y está probado ya que el plástico en formas diminutas de microfibras microscópicas ya está dentro de la cadena trófica. Desde lo más pequeño, desde el comienzo de la cadena hasta lo último que es nuestra especie como consumidores finales de proteína de pescado. Para 2050 se espera que la proporción de plástico en el mar sea por primera vez mayor a la de los peces. El ser humano podría evitarlo. El mayor problema que tenemos y que como consumidores podemos contribuir, empezar a revertirlo, es el de los objetos de un solo uso. Estos objetos que a lo mejor usamos por minutos o incluso segundos, pero permanecen en el ambiente si no son bien gestionados por décadas e incluso siglos. Algunas empresas europeas trabajan en darle una nueva vida a las basuras marinas. Estamos recogiendo redes de pesca de descarte que ya los pescadores no utilizan y los convertimos en granza para con ellos fabricar, por ejemplo, monturas de gafas de sol de diseño de alta calidad, 100% hechas con redes de pesca. Un simple vistazo al cubo de basura para descubrir el plástico que desechamos a diario nos servirá para darnos cuenta de lo mucho que hay que hacer para cuidar el medio ambiente.